Bueno, nosotros somos el grupo compuesto por los alumnos Aguirre Leonardo y Lautaro Ladraña para el trabajo práctico número 2 de la materia informática jurídica y vamos a desarrollar distintas leyes y convenios que tienen que ver con lo que serían los delitos informáticos. En primer lugar, es importante destacar que mi parte la voy a dividir en tres videos que cada una va a contener un convenio ley diferente para de esta manera agilizar el proceso de enviar los videos. Bueno, en principio toca hablar de lo que sería el convenio de Budapest que es el primer convenio que tuvo por objetivo lo que sería armonizar la cuestión de las penas en lo que hace a la Comisión de Delitos Informáticos. Lo que se buscó, como dije anteriormente, es armonizar estas penas y también la forma en la que se iba a penalizar, pero también qué cuestiones se iban a tener en cuenta a la hora de determinar cómo se realizaban estos delitos. Bueno, fue innovadora porque en el año 2004 apareció y en el año 2001 apareció, posteriormente en el año 2004 se abre su firma, pero finalmente en el año 2010, el 28 de octubre de 2010, la firmaron 30 países. Bueno, en un primer momento fueron únicamente Japón y Canadá las que habían firmado este convenio y bueno, en el año 2010 lo que se hace es la firma de 30 países, de 30 estados y que estos lo habían ratificado, pero 16 estados, aparte de los 30 anteriormente mencionados, únicamente lo habían firmado, no lo habían ratificado. Como dije, lo que es resaltable de este convenio es que se busca a través de un acuerdo entre varios países la forma en la que se iba a penalizar la comisión de estos delitos. Se reconocieron dos puntos que son los más importantes de este tratado, que son, por un lado, lo que sería la cooperación entre el Estado y también el sector privado y por otro, la necesidad de proteger a la sociedad en el uso de las tics, obviamente del cibercrimen. Bueno, algunos de los delitos que se encuentran tipificados en este convenio son, por ejemplo, la pornografía infantil, los fraudes electrónicos y también los delitos de odio, entre otros. Bueno, los delitos tipificados, particularmente en este convenio, son en el título primero se encuentran los delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Después, por otro lado, los delitos informáticos, que ahí está el delito de la falsificación informática y también el fraude. Después, los delitos relacionados con el contenido, que ahí está mencionada la pornografía infantil. Después, los delitos relacionados con infracciones, propiedad intelectual y derechos afines. Tiene que ver con todo lo que hace a la propiedad intelectual. Y, por último, el título quinto regula lo que sería la responsabilidad y sanción. Pero también es importante destacar que este convenio no establece penas, sino que lo que hace es, como había dicho anteriormente, un patrón general, un patrón común de cómo accionar en cuanto a estos delitos. Y cada país, las penas van a depender de cada país y de cada legislación penal. Hasta el día de hoy, este convenio no sufrió modificaciones, además de las que hace cada país de manera particular.